Con el objetivo de salvaguardar la salud de los chimalhuacanos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Local, en coordinación con la Dirección de Salud Municipal DIZAM, puso en marcha en el barrio Tejedores el programa Chimalhuacán eSalud. Conformadas por más de 70 trabajadores de la salud, 19 brigadas recorrieron casa por casa las calles de la zona realizando un censo cuyo fin es detectar posibles casos de COVID-19 y atenderlos de manera oportuna. De igual forma, en la calle Papalotl se instalaron módulos de atención médica los cuales brindan servicios de consulta médica general, estudios de laboratorio clínico, exámenes de la vista y atención dental. Autoridades municipales invitaron a la población a participar en estas encuestas, así como a realizarse la prueba gratuita de detección de COVID-19 que se aplica en el Hospital Materno Infantil de Chimalhuacán. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.